Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 37 años como autora de una simulación de delito al denunciar el robo de su móvil de forma violenta, denuncia que tras las investigaciones policiales resultó ser falsa. La mujer, que llegó a describir incluso al autor del robo, finalmente reconoció que había extraviado su smartphone valorado en más de 800 euros y que presentó la denuncia para hacer un uso de su seguro y así poder comprar uno nuevo. Fingir ser víctima de una infracción penal o denunciar un delito que no ha existido está recogido en el artículo 457 del Código Penal entre los delitos contra la Administración de Justicia y está penado con una multa de 6 a 12 meses. Los agentes investigan todas las denuncias que se realizan, pero si se demuestra la falsedad de lo manifestado, la supuesta víctima se convertirá entonces en autora de una infracción penal. Gracias.